Buenos días, hoy vamos a jugar a Metroid Samus Returns, en el capitulín anterior habíamos conseguido un par de metroides, a ver en este que conseguimos, para recuperar, no puedo llegar, esto hace pupa y aunque tenga la protección hace pupa igual, así que nada y con esto tampoco funciona, así que nada esto no me sirve todavía no puedo ir por aquí ok por aquí tampoco puedo todavía vamos a cotillar por ahí, mira que hay otro por ahí ya ha estado, por aquí también, esto ya es todo zonas en las que ya ha estado ahí bien por aquí ya me cargué a uno vale por aquí no puedo ir no puedo ir no sé por aquí no puedo ir no sé por qué no puedo ir o mejor dicho porque no voy a ir acá hay un teletransporte ok que hay muchos caminos que ni siquiera he ido todavía, ¿sabes? o sea, que puedo ir pero que no he ido por aquí es que claro, es muy laberíntico esta zona, entonces tan pronto puedes ir por un lado como que no por aquí abajo tampoco había ido ahora no, vamos a ver están juziendo no, no, no vamos a ver más misiles si es que hay zonados ¡Suscríbete! Ahí está, ¡suscríbete! Se me están acabando los... ¡Au! Vale... ¿Se escucha? Vale... 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 Por aquí no hay nada. Vale, aquí hay un punto de salud. Y uno de guardado. Vale. Aquí es donde empecé antes, ¿verdad? O sea, en el capítulo anterior empecé por aquí. Entonces, veamos. Esto, vale. Me he equivocado de botón, pero no pasa. Por aquí sigo sin poder ir. Entonces... Por ahí tampoco. Por ahí tampoco. Vale. Si intento ir por ahí. Por aquí tampoco. Ahí hay una caída que no he seguido por abajo. ¿No? Vale. Veamos. Vale. Y... Vale. Entonces... Por aquí. Por aquí. Que es el atajo. Por aquí. Y... Todo para abajo, ¿no? Claro. Yo antes he entrado por esta puerta. Pues si sigo bajando. Y en diez. Y he girado. Agua que no me gusta. Vale Vale Vale, no puedo Aún no puedo Aún Eso significa que en otro momento pueda Porque no creo que sea cuestión De ir muy rápido Pero bueno Vale No esperaba que habría algo Pero parece que no Hijo de puta A ver Samus cariño mío A volver aquí Aquí es donde lo he matado antes Al otro lado Por ahí está claro que no puedo ir ¿Qué? Estoy dando vueltas en círculo Como un gilipollas A ver Básicamente porque no sé Para dónde tengo que ir Aquí hemos dicho que había uno De recuperación De Que siempre va bien Au Au Hijo de puta Hijo de puta No hay Vamos Vale Vale Por aquí hay algo Para poder subir Estoy dando vueltas en círculo Y sin hacer nada Ahora me parece Yo lo soy Sí soy yo Estoy consciente de ello Aquí en teoría Hay un ascensor A ver Me gustaría saber Donde está el portal De los metroides Para meterlos Y Y de esa manera Pues no sé De nada No En serio De nada De nada ¡Suscríbete! 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 Vale, ahí sí Vale Voy a ir tirando Vale, no puedo Vale, y aquí hay algo Buah, de milagrito Otro ascensor O sea, otro Otro teletransporte Es que en serio Me gustaría saber Voy a ir ahí y voy a intentar ir Donde están los necroides Porque así me indicará Donde hay el siguiente Supongo Y al menos sabiéndolo Pues... Saber para donde tengo que ir Más o menos O algo así Por aquí Por aquí Y para arriba A ver, de momento he conseguido Cinco, ¿no? Más el que ya tenía Seis Me quedan cuatro No quedan tantos De esta zona Claro, luego en la siguiente Me vendrán diez más Previsiblemente Pero bueno Pero bueno Vale 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 Questa ya sé dónde tengo que ir Ahora se lo esporzco ¿Unde hay? Vale 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 Questa ya sé dónde tengo que ir Y esto... Y esto... Así Vale Voy a ir teletransportándome, no, espera, este es el punto de guardado, ¿verdad?, guarda aquí, primero, y voy teletransportándome, por si acaso, ¿serio menos mal que en este?, no sé si porque es más grande el mapa, si porque después de tantos años han dicho, oye, quizás sea buena idea, o si porque, mira, ese día estaban así de buen humor, pero por fin han puesto teletransportes, macho, no sé si es el único cel, el único cel, y por lo que veo las plantitas estas que me cargo con el pedazo de misilaco, bueno, misilaco de un ráfaga, por lo que veo aguantan, quiero decir, que no se regenera, bueno, creo recordar que en el, en el Prime 2 también había algún teletransporte, más mierdero, más chuminero, pero, espérate, 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 no me saldría mejor, a ver, en el que hay ahí, a ver, a este me vendría mucho mejor, está más cerca, a lo mejor ahora tengo que dar más rodeo, quién sabe, pero, más cerca está, eso es un hecho, hostia, eh, hola, joder, no joder macho en serio ¡Vamos! Vale A ver A calmarme un poco, anda Vale ¿Por qué no fui por aquí en un principio? No lo sé Eh, eh, mira A ver Me cago en tu estampa Vale Sube aquí Porque aquí también hay cositas Quiero decir Que no Aquí también hay cositas No Buah Muerte Eso es lo que hay Muerte, mucha muerte Mucha muerte Mucha destrucción Guarda aquí Y creo que lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo intentamos llegar bien Hasta allá Ahora que ya sé que es Pues por esta zona Haciendo el El Canelo Y luego aquí hay otra zona Pues ya Mejor ¿No? Yo creo que Que sí Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejad algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós